Este programa es presentado por Menta y Canela, Nail Salon Caligaris, Italian Furniture En Biscayne, Doralee Pinecrest Boga Style Home, Contemporary Living En Aventura, Doralee Pinecrest Datsu López se viste en De Moda Miami Vestuario y accesorios para la mujer de hoy Dígalo Aquí Amigos míos, tengan todos ustedes Muy buenas noches Bienvenidos todos a su programa Dígalo Aquí Hola Yaxu, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes Juan Carlos Muy buenas tardes a todos los televidentes Pues bien, ya con muchísimas ganas de iniciar esta hora De información y opinión Juan Carlos Es una hora compleja Porque es una hora que tiene que navegarse Sobre temas informativos y opináticos Muy importantes Y si ven ustedes que Nicolás Maduro Consiguió un objetivo Visitó las Naciones Unidas Se reunió con Ban Ki-moon El Secretario General Y consiguió una comisión de buenos oficios Que visite tanto Venezuela como Guyana Para intentar mediar en una situación que cada vez se hace más tensa Artificialmente o no La situación se está haciendo cada vez más tensa Así es, promovió lo que será la activación del buen oficiante Según señaló pues el presidente Maduro al salir de esta reunión Él hablaba de que están listos para avanzar en una designación Pero Guyana se niega Pues al realizar este pedido al Secretario General En nombre del buen oficiante Se prevé que esta figura Que en algún momento Juan Carlos Fue suscrito en 1966 Para poder resolver este pleito territorial Pues se vuelva a tomar esta figura Con el fin de buscar una salida Pero ante esto a nivel de las redes sociales Han habido diferentes señalamientos Juan Carlos dirían Ayer como estuvo el señor Capriles en la OEA Pues inmediatamente Maduro tuvo que buscar un organismo multilateral Para también hacerse ver a nivel internacional Sin embargo, más allá de la política interna O de las situaciones que se puedan estar generando O que esto sea una campaña Que de alguna manera busque unificar Con este tema del nacionalismo a los venezolanos En función de estas elecciones Es importante ver que se pueda realmente Tener una respuesta afirmativa E importante para nuestro país Pero sin olvidar Que llama muchísimo la atención Que se esté tomando este tema A solamente unos meses De una campaña electoral importante Como serán las parlamentarias en Venezuela Recordemos que Maduro fue canciller Durante seis años Y en ningún momento Tocó el tema de Guyana En ningún momento expresó su preocupación Por lo que estaba ocurriendo dentro del esequivo Yo creo que apuntas acertadamente Yaxu, Maduro utiliza Así como Capriles Probablemente también fue a la OEA A hablar con Almagro Para solicitar la observación internacional Maduro va entonces a las Naciones Unidas Para contrapesar a Capriles Y solicita algo que está acordado Que es parte del acuerdo de Ginebra Que es esta especie de buena fe De actuante de buena fe Para evitar que el conflicto vaya A una corte internacional Como lo ha pedido Guyana Ahora, Maduro también ha respondido En una segunda parte de este tema Y ha dicho A Venezuela no la monitorea nadie Nosotros no aceptamos observación internacional Aceptamos lo que ha venido aceptando El Consejo Nacional Electoral Que pareciera el Ministerio de Elecciones Del Gobierno Un acompañamiento Que es el acompañamiento Pero ha dicho clara Taxativamente Que no va a aceptar Observación internacional en Venezuela De ninguna naturaleza Bueno, pareciera que El tema de la diplomacia Se le fue a un lado Al señor Maduro Y fue bastante enfático Al decir que Venezuela No tendrá ningún tipo De elecciones supervisadas Estas elecciones legislativas En diciembre Señaló pues que no sería monitoreada Por nadie Y que no aceptarán jamás eso Como que si es la primera vez Que esto ocurre en Venezuela Venezuela ha tenido observación internacional De la Organización de Estados Americanos En muchísimas elecciones Ha tenido la visita De la UNASUR Por ahí anda el señor Secretario General de la UNASUR Diciendo que ellos garantizan Que esto se va a observar bien Pero eso responde a un organismo Casi que es un apéndice Del gobierno venezolano Es el grupo de amigos Del gobierno venezolano Yo creo que el señor Almagro Que es el Secretario General de la OEA Debería volver a repetir Las frases que ella ha dicho Porque él ha dicho Que solicitó oficialmente La participación Incluso él dijo Si no es observación Vamos de acompañamiento Pero con la experiencia de la OEA OEA tiene experiencia En acompañamientos electorales Y nosotros pudiéramos No solamente ayudar A resolver el problema Del diálogo interno Sino vigilar adecuadamente Un proceso electoral Para cerrar este tema Es importante decir Que pareciera que la OEA Es buena en algunos momentos Es mala en otros Depende si estás como dijo El mismo Maduro Si estás con Dios O con el diablo No se respetan los parámetros Internacionales De la OEA De acuerdo Sea a la conveniencia Del gobierno de turno Y esto es bien delicado Y creo que esta negativa De manera enfática Y de manera estomacal Del señor Maduro Da mucho que desear En torno a la claridad Que vayan a tener Estas elecciones Del 6 de diciembre Claro, pudiera decir El señor Almagro Nosotros queremos ir a Venezuela Con las manos libres Para poder observar Todo el proceso Y coadyuvar A que el proceso Sea transparente Justo y honesto Con los electores venezolanos Si no es así La OEA no garantiza De que haya Unas elecciones transparentes Sería una buena señal Que enviaría El señor Almagro Habría que esperar todavía Hace falta un buen rato En este debate Inmenso Que se ocupa Venezuela Es así Otro punto internacional Importante Tiene que ver Con lo señalado Ante la fiscal De Venezuela La señora Luisa Ortega Díaz Según lo que se desprende Del Comité De Derechos Humanos De la ONU La señora fiscal Ha dicho Que la comisión Que el comité Como tal No tiene Un basamento real Que el basamento De la violación De los derechos humanos Se debe A una matriz De opinión Que desde su punto de vista Ha sido creada Para magnificar Un hecho Que no corresponde Con la realidad Juan Carlos Bueno La señora fiscal General de la república Luisa Ortega Díaz Al tratar de descalificar Al comité De los derechos humanos De la ONU Pierde en algo La perspectiva Quiero decir En Venezuela Están ocurriendo Todos los días Violaciones De los derechos humanos Que son atribuibles Que son atribuibles Al Estado Recordemos una cosa Solo el Estado Viola los derechos humanos Cuando se hace Un operativo En la cota 905 Y mueren 15 personas En una sola mañana No estamos hablando De enfrentamientos Entre bandas O de grupos violentos Que se enfrentan Unos con otros Estamos hablando Del Estado En contra De los ciudadanos Que tienen Un legítimo derecho A ser juzgados Por sus tribunales Naturales Y a ser declarados Inocentes o culpables Según decidan Esos tribunales Cuando la señora Luisa Ortega Díaz O pretende Desvirtuar La posición De los tribunales No los tribunales De estos analistas Porque son expertos Ella Pretende justificar Lo que en este momento Es absolutamente Injustificable En Venezuela Que es una realidad Tangente Pasamos a otra nota Que tiene que ver Con esta situación Cuba Estados Unidos Vemos Como la Congresista Iliana Rosleting El día de hoy Ha sido bastante Enfática En torno A no cerrar La base De Guantánamo Desde su punto De vista Esto es hacerle Un claro favor Al gobierno De los castros Ha sido una De las exigencias De ellos Durante todos Estos años Ella mantiene Al igual que Un grupo De congresistas Que Guantánamo Debe mantenerse Abierto Para encerrar Y allí cito A los terroristas Que atacan A los Estados Unidos Mira Esa es una discusión Muy compleja En este país En primer lugar Lo que se está solicitando Y lo solicitó El propio presidente Barack Obama Es Eliminar La cárcel De Guantánamo No la base Naval De Guantánamo Que tiene Un arrendamiento De por vida Para los Estados Unidos Claro Pero allí están pidiendo Que sea la cárcel La que no se cierre Para que allí Siga manteniendo Pues cautivo A cualquiera Que sea terrorista La congresista Está hablando justamente Es de no cerrar La cárcel Y es allí donde yo quiero ir Yaxu Vamos a hablar Este es un país de leyes En este país Tú eres culpable O inocente Según lo determine Una corte Una cárcel En territorio Extraterritorial Norteamericano Donde no hay jueces Sino que está El FBI La DEA Los organismos Antiterroristas De Estados Unidos ¿Cómo puede ese organismo Determinar que las personas Que están allí Son culpables O son inocentes? O sea En mi opinión Y voy a hacer Lastimosamente Uso de mi opinión personal Si yo quiero Que este país Siga siendo Un país de leyes No puedo tener Un espacio Donde haya Una ilegalidad Una alegalidad Donde a la gente Se le traiga De cualquier lugar del mundo Acusada de terrorismo Y esté allí Metida Como metida En la tumba En el Cebín En Caracas Sin juicio Sin ley Y sin defensa Quizá Esa es una de las cosas Que el país Debería revisar Y donde yo diría La congresista Eliana Rond Letinen A quien le agradecemos Muchísimo El apoyo que le ha dado A los venezolanos Debería revisar No puede haber un espacio Para la ausencia de ley En los Estados Unidos Dentro de lo que es El tema de Guantáramo Creo que es mucha tela Que cortar Y cada quien tiene Un punto de vista Hay quienes dicen Que si se aplican las leyes Pero que no debería estar Una cárcel En un territorio extra De los Estados Unidos En fin Son diferentes puntos No hay corte No hay corte Ya para ir cerrando Juan Carlos La Unión Africana Felicitó al presidente Barack Obama Por normalizar Las relaciones Con Cuba Sí, bueno La unión de países africanos Ha venido Como la OEA Como la ONU Como el Vaticano Aplaudiendo la decisión De Obama De restablecer Relaciones con Cuba Vaya Que les pudiera yo decir Mantener a Cuba Aislada Mantener a Cuba Bajo las mismas políticas De hace 54 años Han dado un resultado Darle otra alternativa No sé si daría otro resultado Yo no tengo la respuesta Bueno es que solamente Se sabrá con el pasar del tiempo Si realmente Esto va a revertir Lo que se ha venido viviendo Durante estos 54 años Dentro de la isla Por lo pronto Lo único que podemos decir Es que lo anterior No dio resultado Exactamente Por lo pronto Hay que hacer pausa Juan Carlos Ya venimos con más De Dígalo Aquí Ya regresamos Mis queridos amigos